La tendencia en Medellín de arrendar vivienda por corto tiempo para efectos turísticos pues está generando polémica que ya hemos conocido. Mientras la lonja la ve como una oportunidad, muchas personas se quejan por el comportamiento de los inquilinos. Se conoce como vivienda turística, es inmueble el que goza a una varias personas por menos de 30 días. Quien lo utiliza no es un arrendatario sino un usuario del servicio de alojamiento que accedió a la propiedad a través de plataformas digitales o electrónicas de servicios turísticos. Se están haciendo en unos edificios especializados para ello, para ese tipo de alojamiento. El llamado a atención que nosotros hacemos es esa vivienda tradicional, de alquiler tradicional para familias que se está trasladando a la vivienda turística, yo creo que ahí tenemos que adecuar la normatividad. Es una tendencia que a veces genera conflicto en las urbanizaciones, barrios y distintos sectores de Medellín. Las quejas frecuentes tienen que ver con las fiestas hasta altas horas de la noche, el consumo de sustancias psicoactivas, el ingreso de personas desconocidas y eso atemoriza un poco a la comunidad. Sobre esto es importante hacer una reflexión, miremos que este tipo de problemas son problemas que tradicionalmente han venido también generándose en la propiedad horizontal. El plan de arreglamento territorial en Medellín estableció que en las áreas de abajo de mistura, o sea las que se llaman áreas residenciales, no se permite el alojamiento. Y en el alojamiento son el hotel, el ecolonch, la vivienda turística, la aparta suite. Los empresarios del sector turístico han expresado sus reparos a esta iniciativa. La vivienda para la renta corta ha tomado auge principalmente en el poblado, el occidente y centro de la capital antioqueña.